Hola amigos como están? Bienvenidos a otro video de CryptoNema El día de hoy vamos a hacer un video muy muy cortito Solamente para actualizar el estado actual del mercado En especial Bitcoin y Ethereum Ya saben que a mi me encanta operar futuros en Bitcoin y Ethereum Así que eso es lo que vamos a analizar hoy Atrás tengo las gráficas Así que vamos a verlo de una vez Quédense hasta el final de este video Suscríbanse, déjenme un like fuerte Si les gusta este tipo de videos rápidos Bueno vamos a darle Amigos tengo aquí algo muy importante Que se está desenvolviendo sobre todo en Ethereum Tengo aquí la gráfica diaria Y en estos últimos días Se ve como tenemos acá Pues una buena zona de mechas Miren ya se están disparando las alarmas De que estamos entrando En un punto importante Porque yo creo que esto quiere decir Que vamos a subir Estas mechas que estamos viendo aquí A mi me dice que vamos a estar subiendo Porque ya intentó bajar muchas veces Muchas muchas veces Y no lo logró Ahora estamos viendo un rebote Hace rato ya en velas de dos horas Por ejemplo vamos a checar aquí en velas de dos horas Tuvimos una caída Una buena vela que quiso caer Esta de aquí Y después tuvimos una bonita recuperación Miren ahorita estamos teniendo El break En IT Y yo previamente lo estuve anunciando Por acá En mi canal de Telegram Los invito a que me sigan Aquí ya está la gente comentando Que ya entramos en Ethereum Y por acá Yo compartí el análisis Está aquí abajo Mi grupo de Telegram Para que me sigan Tiene como un hombro Cabeza hombro Atentos a los 1670 dólares En Ethereum Yo por acá en este canal Estamos compartiendo análisis No solamente yo Sino también Aquí mi buen compañero Alejandro Y mi buen compañero Jesús Estamos compartiendo señales Entonces ¿Qué esperan para unirse al grupo de Telegram? Vengan es totalmente gratis Aquí abajo Les dejo la liga Vamos a ver Cómo Cómo se mueve Ethereum Ahorita tenemos este nivel Que pues previamente fue Resistencia Vimos cómo estuvo haciendo Resistencia aquí Resistencia acá Resistencia acá Entonces esto lo puede empezar A tomar ahora como soporte Vamos a pintar esta caja roja Ahora de color verde Porque quiere decir Que esto puede ser ahora Muy buen soporte para Ether Yo aquí tenía una orden De hecho ahorita Estoy entrando Al mercado Con una posición En Ethereum Esto para mí Tiene un target Aquí en los Mil setecientos Setenta y dos dólares Aproximadamente Ya que medimos Pues ahora sí que La cabeza aquí en Ethereum De este hombros y cabeza Que tenemos aquí Y esto fue lo que nos dio Con esta medida Entonces Cómo es que está pintado El hombros y cabeza Vamos a pintar aquí Con esta herramienta Viene en TradingView Se las recomiendo mucho Pinta aquí el hombro izquierdo Como dice ahí En la etiqueta Luego pinta la cabeza Como dice aquí en la etiqueta Y por Y al último Pues nos pinta aquí El hombro derecho Entonces Este movimiento Fue el que me hizo proyectar Esta entrada Que tenemos Acá en Ethereum Más aparte Pues cómo se estaban Viendo las velas Vamos a ver Si Bitcoin Nos deja avanzar Con esta posición Recuerden que Yo siempre estoy marcando acá Soportes con cajas verdes Y resistencias con cajas rojas Entonces Tenemos aquí Una resistencia Importante Por venir En este movimiento De superarla Pues estamos mucho más Cerca De nuestro target Entonces Es muy probable Que aquí Encontremos cierta resistencia Así que Estén preparados Ahora vamos a ver Bitcoin Amigos Que lo tenemos De este lado Igualmente Tengo una orden Acá en Bitcoin En la parte de acá Mismo caso Estas velas Trataron de bajar Tenemos esta línea De tendencia Desde que iniciamos El año Muy muy importante Puesto que Ya la venimos a probar Un par de veces En esta zona La estuvimos probando Acá Luego venimos A probarla Acá Y ahora Volvimos a probarla Acá Quisimos romperla No la rompimos Por eso yo estoy Algo alcista En este caso Con Con Bitcoin Especialmente Ethereum Pero bueno Vamos a A velas De dos horas Pues estamos Haciendo acá Como un triángulo Tuvimos también En el mismo caso Una Como caída Una vela importante Hace Hace unas horas Y estamos teniendo Una bonita recuperación Yo tengo aquí Marcado Un nivel En los 23,884 dólares Mismo que puse aquí También en el grupo De Telegram Es esta Esta imagen De acá Que están viendo aquí En tiempo real Ustedes Ustedes mismos Este Agregue Métanse al grupo De Telegram Aquí abajo Les dejo el link Es totalmente gratis Entonces estoy esperando Que Bueno El precio Venga a superar Ese nivel Que tengo marcado Unos 23,884 Después de esta Vela de terror Tenemos una bonita Recuperación Pero mismo caso Que Ethereum Tenemos una caja De resistencia En esta parte De acá Si la superamos Seguramente Miren Aquí también Tenemos bastante Volumen Vamos a encontrar Otra resistencia Por acá Cerca Pero el pasar Esta primera caja De resistencia Va a ser muy Muy bueno Para Bitcoin Ya que podemos Venir A probar Los 25,800 Que tenemos En esta parte Arriba En el gráfico Diario Vamos a checar Miren Aquí Tenemos Aquí Resistencia Aquí Resistencia Y acá Otra vez Resistencia Entonces Si hacemos Un buen rebote Tendríamos Que venir a probar Por acá Los 25,000 Dólares Y tal vez Porque no Ya empezar A venir A buscar Los 28,000 Dólares Que miren Otro nivel Muy crucial Fíjense Como estuvo Haciendo soporte Antes de esta Dura caída Y tenemos Acá también Mucho Soporte Vamos a poner Una temporalidad Una temporalidad Un poquito Más grande Miren Los 28,000 Dólares No olviden Lo importantes Que son Para nosotros Venir a buscar Los 28,000 Dólares Puesto que ya Es un Un nivel Pues Anual Un nivel Anual Muy Muy importante Entonces Vamos a ver Primero Buscar Los 25,000 Y tal vez Después Por qué no Los 28,000 Dólares En Bitcoin Estamos en una Tendencia Alcista Para mí Que seguimos En una Tendencia Alcista Les voy a decir Por qué A pesar de que Muchos indicadores Ya se ven Sobrecomprados Y hubo Bastantes Divergencias Pues Miren Les voy a explicar Por qué Tenemos aquí Un Un alto Luego tenemos Un bajo Más alto Tenemos Un alto Más alto Y aquí Tenemos Un Bajo Un bajo Más alto Entonces ¿Qué es lo que nos Espera? Un Alto Más alto Por lo menos Un alto Más alto Vamos a A venir Aquí Por lo menos A buscar Esta zona De aquí Y tal vez Por qué no Esta zona De aquí ¿No? Esto Esto Estaría Increíble Ya que estamos Buscando Ahorita Un long Está mucho Más cerca De De hacer Un rebote Que de romper Esta línea De tendencia Entonces Vamos a ver Si Si lo logramos De no hacer Un alto Más alto Y quedarnos Por acá Como a la mitad Del movimiento Pues amigos Ahora sí Podría venir Una fuerte Reversión Para Bitcoin Porque la tendencia Diaria Empezaría A cambiar Entonces Es importante Que hagamos Un alto Más alto En este rebote Para poder Continuar Y confirmar Que estamos En una tendencia Alcista Dentro de Bitcoin ¿Dónde es El nivel Que yo Estoy vigilando Para saber Si nos vamos Para abajo Se los voy a decir También Aquí Para mí Si pasamos Por acá Abajo De los 23,300 Ahora sí Estaríamos Buscando Romper Esta línea De tendencia Diaria Y entonces Sí amigos Nos podemos Venir Para abajo Y bueno Eso no No estaría Nada Nada Cool Más porque Estamos buscando Ahorita el rebote Pero bueno Si la cosa Se viene Para este lado Nosotros vamos A buscar El short Y se los vamos A hacer saber Por el grupo De Telegram Así que No olviden Entrar al grupo De Telegram Que es gratuito Estamos En bastante Comunicación Por ahí Y por ahí Les hago saber Mucho más pronto Qué es lo que estoy Pensando Qué es lo que estoy Analizando En los mercados Entonces Bueno Vayan Y entren En el grupo De Telegram Amigos Si les ha gustado Este video Por favor Háganmelo saber En los comentarios Amigos No olviden Los niveles A vigilar 23,880 En Bitcoin Y 23,300 De momento En Bitcoin Hemos estado Muy laterales Muy laterales El mercado Ha estado Dando muchas Falsas señales Hay que tener Mucho cuidado Y no caer En estas falsas Señales Que ahorita Está arrojando El mercado Durante estos Momentos De lateralización Entonces Ya lo saben Amigos Les voy a dar Antes de terminar El nivel Niterium Yo en este trade Tengo un Stop Loss Por aquí De los 1,445 dólares En dado caso De que Esto no vaya En un sentido Favorable Calculen Bien Su riesgo Entonces Nos vamos En otro video Amigos Les mando Un abrazo Y Nada Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo